Mis amigos, ahora vamos a hablar de un tema súper interesante, sobre todo ahora en este tiempo donde la gente, aunque estemos un poquito más aliviados de la pandemia, todavía sentimos esa presión. Vamos a hablar de la sanación pránica y está con nosotros María Dieguez. María es psicóloga clínica y también es instructora senior de sanación pránica. María, ¿qué es sanación pránica? Es una técnica que es muy amplia, ayuda, una de las ventajas que tiene es cómo puede ayudar a la persona a acelerar sus procesos de sanación, tanto en lo físico como en lo emocional. ¿Cuáles enfermedades, cuáles situaciones podemos mejorar con la sanación pránica? Mira, en términos generales podemos decir que en casi todo, porque hay protocolos específicos para cada una de las enfermedades. Una de las cosas que tiene la escuela y el grupo es que tiene muchos médicos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente que aparece una situación, por ejemplo, como ahora el COVID, inmediatamente ellos estudian la parte energética de la enfermedad e inmediatamente generan los protocolos, ¿no? Para entonces, porque no todo es igual, entonces para poder ayudar a las personas a salir más rápido de la situación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos la parte médica con sanación pránica como complemento, aceleras el proceso. Entonces, la persona se recupera mucho más rápido en cualquiera de las situaciones en que lo ayuda mucho más. Y por lo tanto, eso trae como consecuencia que la persona esté más rápido disponible para seguir trabajando o seguir su vida normal. Tiene como otra opción que la persona tenga que consumir menos cantidad de medicamentos, por lo tanto, hay menos contaminación también de efectos secundarios y demás. Entonces, es muy amplia. Dependiendo de lo que la persona tenga, en función de eso se aplica el protocolo correspondiente. La razón de la existencia de sanación pránica es para aliviar el dolor y el sufrimiento en la humanidad. Ese es el objetivo. Y súper, súper interesante. Hay muchísimo de qué hablar, María, pero las personas que quieran comunicarse contigo, sé que estás realizando cursos, uno que es de Santo Domingo, ya próximamente, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden contactar por Facebook, por María Diegues. Cursos, evidentemente, los primeros niveles no pueden ser a distancia, tienen que ser presenciales. Ahora, en junio, 3 y 4 de junio, voy a tener el básico de sanación pránica, ¿no? Bueno, qué interesante. Y ahí ya es la base para todo, todo lo demás. Qué lindo. Bueno, interesante. Muchísimas gracias, María, por compartir con nosotros tus conocimientos y esperamos que estés con nosotros pronto en otro programa del Show de Jackie. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones para todos. Feliz domingo. Bueno, amigos, quédense porque luego de la pausa regresamos con más del Show de Jackie.